Todos los domingos nos congregamos en la Casa de Dios, Puerta del Cielo, en cinco reuniones de poder y milagros. Primer turno, seis de la mañana. Segundo turno, nueve de la mañana. Tercer turno, doce del mediodía. Cuarto turno, tres de la tarde. Quinto turno, seis de la tarde. Lugar, calle Calama, entre Humahuaca y Montenegro, a una cuadra subiendo de la Plaza Río Ciño, Ciudad de la Paz. Ven y recibe tu milagro, porque nada es imposible para Dios.